Música El Gualeguaychú todo el año permite que disfrutemos de diferentes propuestas un poco las termas, pero también el paisaje y mucho más Gastón, bueno, bienvenido una vez más a Paralelo Turístico la verdad que nos encanta visitarlos están prácticamente en la puerta de la provincia de Entre Ríos son los primeros casi así que bueno, un poco eso seguramente tiene sus ventajas ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Bueno, primero que nada recibirlos y darles la bienvenida a ustedes es la verdad un lujo para nosotros una gran alegría que puedan visitar nuestra ciudad Sí, como bien decís, realmente Gualeguaychú está en un punto estratégico porque no solamente con una gran cercanía con el principal aportante en materia turística de recursos que es Buenos Aires, sabemos que genera mayor movimiento sino también todo lo que genera con el Uruguay, con el resto de la provincia con lugares, ciudades grandes, incluso hasta Rosario te diría y Santa Fe que nos visita muchísima gente también A ver, Gualeguaychú tiene sin duda una gran variedad de atractivos turísticos ahora en vacaciones de invierno creo que se ha mostrado en todo su esplendor esa gran variedad que tenemos esa oportunidad que brindamos de dar opciones para que nos visitas a la ciudad que tal vez en invierno lo que más se vislumbra sin duda son las termas, el hecho de tener dos complejos termales posiciona muy bien a nuestra ciudad pero se complementa también con otra serie de atractivos que también han sido muy disfrutados que se mantienen durante todo el año como por ejemplo el hecho de tener ocho reservas naturales que nos hace que tengamos la mayor extensión en áreas protegidas en hectáreas en áreas protegidas en la provincia nos posiciona también con un enorme potencial y una gran variedad de opciones a la hora de disfrutar un turismo asociado a la naturaleza qué más, decir también que nos atraviesa estamos a espaldas del río Gualeguaychú tenemos el río Uruguay también nos atraviesa el río y eso hace que también atado a este tipo de paisaje tengamos muchas oportunidades muchas propuestas asociadas para el turismo y eso sin duda que se disfruta mucho no solamente en verano que por lógica está atado al tipo de turismo de playa de nuestros ríos sino que además durante todo el año hay actividades deportivas, recreativas, de paseos y demás y que seguramente van a estar en el transcurso del día disfrutando alguna de estas y después, qué más decir tenemos un recientemente estrenado Museo del Carnaval que tal vez es en este momento la que se lleva gran parte de la atención porque realmente ha sido muy innovador tiene una calidad increíble realmente nos llena de orgullo decirlo porque no paramos de recibir buenas devoluciones en este sentido y nos permite contar a Gualeguaychú en su mirada del carnaval no solamente en los dos meses del verano sino que estamos hablando de un producto que es emblemático para nuestra ciudad y que lo podemos contar durante todo el año a partir de esa plataforma que hemos generado y que además es de primerísimo nivel y creo que hace un poco de justicia además con gran cantidad de gente que trabaja anónimamente, en silencio desde hace muchísimos años tenemos casi 150 años de historia de carnaval en esta ciudad por eso también somos el carnaval del país y eso nos llena de orgullo así que son distintos recursos que creo que se viene expandiendo más allá que también venimos recuperando espacios públicos como una manera de dar contenido muy fuerte a nuestra ciudad, embellecerla hemos recuperado lo que es la costanera sur lo que es una nueva costanera que era el camino de la costa conocido en nuestra ciudad bueno, hoy tenemos una nueva costanera allí que disfruta muchísimo la gente no solo que nos visita sino también, por supuesto, el vecino de Gualeguaychú y así seguimos apostando en esta puesta de volcado de contenido en nuestra ciudad para que sea cada vez más atractiva a quienes nos visiten y ni hablar de la binacionalidad que bueno, ya ha pasado un tiempo de algunos conflictos que nos habían alejado un poco hoy como que volvemos a recuperar esa mirada regional, ¿no? Visitar Gualeguaychú es la posibilidad también de conocer el país vecino a un paso nada más Es así, de hecho hoy justamente vamos a tener esta tarde una reunión con la mesa de integración binacional donde justamente participan varios departamentos de la costa del Uruguay de esta zona donde justamente ampliamos la mirada ampliamos el zoom, digo yo y nos permite posicionar también el destino turístico a nivel regional y ya con una mirada mucho más amplia y animándonos a plantarnos justamente regionalmente y ser ambicioso con la propuesta turística porque tiene su encanto la posibilidad justamente de que vengan nos visiten y se puedan cruzar a otro país está muy a mano está realmente muy fácil y esos son valores agregados que sin duda que a la hora de ser competentes en materia de destinos turísticos nos da una gran ventaja ¿no? Así que bueno sin duda que lo estamos poniendo en valor estamos como vos decís con una amplísima variedad de productos turísticos que nos permiten ir de cuestiones masivas si se quieren como puede ser el carnaval del país la fiesta de pescado y el vino que en esta última edición tuvimos 90.000 personas a justamente un tipo de turismo de muy bajo impacto totalmente amigable con el medio ambiente como es el avistaje de aves tenemos aquí el torre amarillo que vienen desde el exterior a verlo junto con una enorme variedad que tenemos realmente somos un punto caliente en cuanto a a la diversidad que tenemos en materia de aves y lo mismo en fauna y flora entonces sin duda que es un camino que estamos recorriendo que tenemos mucho para crecer pero lo primero que hemos hecho primeramente es justamente mostrar y decir bueno en Gualeguaychú y alrededores tenemos este tipo de productos que de alguna manera estaban invisibilizados bueno es parte de un proceso estamos en pleno crecimiento y seguimos sumando un poco de alternativas también a una ciudad que además es amigable y la gente viene y está tranquila y puede andar a cualquier hora del día o de la noche y con una gran variedad de opciones también en materia cultural Gualeguaychú es como decís la puerta de entrada o puede ser parte de una etapa en el camino también invitamos a la gente en general que recorra mismo nuestra gente de la provincia que conozca la provincia que recorra muchísimo por descubrir vale la pena venir un día a Gualeguaychú o unos días a Gualeguaychú pero también complementarlo con otros destinos de la provincia creo que justamente hace que uno se lleve una imagen más completa de lo que somos como cultura como sociedad en este lugar en el mapa y que realmente creo que nos diferencia de gran parte del resto del país y que genera también un atractivo en sí mismo por eso creo que es importantísimo que podamos generar este tipo de comunicaciones que la gente sepa cuáles son las propuestas los invitamos permanentemente a que compartan nuestra agenda tenemos una agenda que tiene una dinámica fenomenal que se renueva permanentemente y lo mejor es que entren a nuestro sitio que es en Gualeguaychú.tour.ar o Gualeguaychú.gov.ar donde están las agendas donde contamos un poco las distintas propuestas que se vienen dando y de esa forma también aquellos que tengan un programa con chicos y demás ya vayan preparando su visita y la puedan organizar de la mejor manera así que como vos bien decís tenemos productos durante todo el año para que el turista se sienta cómodo y creo que con las opciones con la gran variedad que tenemos de opciones pueda encontrar la mejor alternativa para quien nos quiera visitar también la mejor alternativa para cualquier manera la mejor alternativa que nos quedó y la mejor alternativa a través de abajo y la mejor alternativa que nos quiera visitar que nos quiera visitar